Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes entrar a la hora que tú quieras Para que veas que no hay nadie en el mundo Puedo amarte lo que tú quisieras He tratado de sacarte de mi vida No puedo quererte limpiamente Pero ¿qué quieres que haga vida mía? Si el brazo no ve a su noche en ti Tu boca, tus ojos y tu pelo Lo llevo en mi mente noche y día No me pidas que me queré quererte Después que te entregué la vida mía Y he tratado de sacarte de mi vida No puedo quererte limpiamente Pero ¿qué quieres que haga vida mía? Si el brazo no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Lo llevo en mi mente noche y día No me pidas que me queré quererte Después que te entregué la vida mía No me pidas que te entregué la vida mía No me pidas que te entregué la vida mía Gracias Gracias Gracias